Hola, bienvenido a mis píldoras para el alma, soy Paula López, coach de vida y escritora de literatura espiritual. Hoy quiero hablarte sobre un tema del cual hablo muchísimo con mis consultantes en mi consulta, sobre la vida y sus pérdidas. La vida es una colección interminable de pérdidas. Desde que nacemos hasta que partimos de este mundo, vamos perdiendo todas nuestras seguridades. Perdemos seres queridos, muchas veces perdemos dinero, perdemos una casa, perdemos una amistad, perdemos una pareja. La vida es una colección interminable de pérdidas. Voy a regalarte mi píldora para el alma. La vida es una colección interminable de pérdidas que solo adquieren valor cuando te han dejado una linda huella de sentido. Hoy quiero invitarte a que mires todas esas pérdidas que has acumulado a lo largo de tu vida. Y pienses en que cada una de esas pérdidas te ha dejado una huella de sentido. Piensa quizá en una pareja que perdiste. Piensa quizá muchas veces en una persona, en un ser querido que ya no está a nuestro lado. Piensa en, por ejemplo, la infancia que ya no está, que ya no la tienes. Piensa en eso, eso tan importante para ti que has perdido en tu vida. Puede ser un trabajo también, una relación o un bien material. Cada una de esas pérdidas viene a enseñarte algo. Cada una de esas pérdidas tiene un sentido en la vida. Así que no nos quedemos sufriendo por el dolor de la pérdida. Más bien encontrémosle esa huella de sentido, esa huella valiosa que queda en nuestro corazón. Por lo importante, por lo bello, por lo lindo que tuvimos en ese momento y por el valor tan grande que nos ha dejado en el recuerdo del alma.